Muy buenas a todos y bienvenidos a Pablusi TV, en el día de hoy vengo a dar mis primeras impresiones tanto del Warzone 2.0 y el modo DMZ y algún dato suelto sobre el multijugador de Modern Warfare 2 tenemos que tener en cuenta que si bien Warzone 2 no tuvo la calidad y el lanzamiento que todos esperábamos ya que tiene una infinidad de bugs, servidores horribles, pero también hay cosas que no terminan de cuadrar teniendo en cuenta que sacan el juego sin haberlo terminado, haciéndonos de testers a nosotros la comunidad y bueno esto es bastante lamentable también, a pesar de esto el juego pues está bastante bien pero no quita que se pueden hacer diferentes cambios entre los cuales está el Time to Kill solo subirlo un poco más, que haya una mejor interacción de loot, que metan un poco más de jugadores en las partidas actualmente hay 150, entonces que metan 200, aumentar el dinero del mapa, también que vuelva el Gulag 1 contra 1 aunque si dejan el 2 contra 2 al menos que quiten el Juggernaut, ya que eso está bastante caca aumentar el movimiento del soldado para que sea un poco más rápido, también que desnerfeen todo lo del Dropshot, del Jumpshot esas mecánicas, también la del deslizado y apuntar, eso también estaría bien que lo mejoren un poco y el juego la verdad que está bastante bien, tiene un buen potencial y la base del juego está bastante correcta ahora bien el modo DMZ es bastante entretenido y hay muchas cosas por hacer tanto si quieres hacer los contratos grandes, si quieres ir por el científico en la zona radioactiva como si quieres ir por un maletín misterioso que tiene recompensas cada vez que extraes y que está en diferentes puntos del mapa también puedes ir a diferentes fortalezas o realizar diferentes contratos que están a lo largo del mapa y que te regeneran también diferentes misiones de las diferentes facciones que hay en el modo DMZ esto se me hace bastante bueno y es un modo que la verdad que me gusta bastante con el team Mancos Pro hemos estado haciendo algunas misiones entonces es bastante bueno, con respecto al multijugador está bastante bien falta agregar mapas y también queda un balanceo de armas pero quitando eso pues la verdad está bastante bien entonces dime tú que opinas, ya probaste Modern Warfare 2 crees que será un buen juego o que morirá en unos meses dime tú que opinas, actualmente estoy en Twitch aquí te dejo el link de mi Twitch, actualmente estoy en directo si quieres ir a ver jugándome Warzone 2.0 entonces, bueno gente, nos vemos nos vemos